Como mencionan al hermano mío, se va a joder todo el mundo. Los que lo mencionen y los que lo apoyen. Un incidente en su hogar que no fue reportado a la policía, que involucraría a Anuel. Soy hermano de la esposa de Fravián. Es mi responsabilidad velar por la seguridad de ellos. Ese es el mismo que está enseñando a nadar a tu hija. Anuel AA se burla de Arcángel tras la tiraera Feliz Navidad 8. Nada de lo que tú estás diciendo en esa versión, tú me lo vas a hacer a mí nunca en su vida. Real hasta la muerte, real hasta la muerte. No te quites, cabrón. Arcángel reacciona con una fuerte amenaza directa a Anuel. Ese chamaquito, ese que está ahí, nadie lo puede mencionar. Ese es inmencionable y cada vez que lo quieran mencionar, me van a tener que mamar. Luego de la humillación que recibió Anuel por parte de Arcángel, este reacciona de la manera menos esperada. Pero a su vez, destapa la verdadera razón de esta pelea. Es mi responsabilidad velar por la seguridad de ellos. Aquí te cuento la raíz de esta discordia entre Anuel y Arcángel. Quienes solían ser amigos, ahora convertidos en enemigos con muchas cosas delicadas detrás. Él es un morón, porque es una persona bien bruta, es un analfabeto, habla feo con cojones. Así es, un lío entre dos artistas que solían ser amigos en el pasado y que ambos exponían su admiración mutua. Eso de vestirle que yo tengo una cuarenta con dos pernes treinta, a mí me encantaba ese corte. Terminó en un cruce de ataques que tiene a todo el género expectante. Porque yo sé el daño que yo te puedo hacer. Con su tiraera, Arcángel llevó este lío a otro nivel. Lío que viene desde hace un tiempo atrás y te contaré por qué. El detonante fue que ya yo había mandado varias razones. Desde problemas con sustancias y hasta ser un choteador, término que hace referencia a ser un traidor, pasando por la humillación de que a su hija Cataleya la está criando Tekashi 6ix9ine, componentes ardientes de la tiraera de Arcángel en contra de Anuel. Aunque Anuel apuntó que Arcángel dice más de lo que hace, el autodenominado Rey del Trap no se quedó callado y en tono de burla, puso esta imagen como foto de perfil. Anuel con esto no solo se burló de Arcángel, sino que además destapó el verdadero problema. Un incidente en su hogar que no fue reportado a la policía, que involucraría a Anuel. Y es aquí donde entra lo realmente polémico. Pues aunque no lo crean, esta imagen resume el por qué Arcángel le tiró a Anuel en realidad. La ignorancia y lo bruto que personalmente es como persona. Como muchos sabrán, Fravian Eli era el manejador de Anuel AA. Lastimosamente la relación entre los dos no terminó nada bien, supuestamente porque el manejador robó un dinero a Anuel. Con lo que me robaste, compraste un par de mansiones. Por lo que este fue hasta su casa, armando un lío tremendo reclamando el supuesto dinero que Fravian habría hurtado. Un incidente en su hogar que no fue reportado a la policía, que involucraría a Anuel. Y es aquí donde Arcángel entró a escena y marcó su enemistad con Anuel. El incidente habría sido captado en cámara y mostraría a Anuel ingresando a la vivienda de Carrión en compañía de unos hombres. Y es que la esposa de Fravian Eli es hermana de Arcángel. Y a este no le pareció que Anuel ingresara hasta su casa, formara un escándalo estando las hijas de su hermana presentes. Soy hermano de la esposa de Fravian. Es mi responsabilidad velar por la seguridad de ellos. Desde esto se gestó este lío que ha desencadenado todo lo que hoy conocemos. Por ello Anuel puso esta imagen de perfil en un ataque directo a lo que Arcángel defiende. Como mencionan al hermano mío, se va a joder todo el mundo. Los que lo mencionen y los que lo apoyen. A pesar de que en su tiraera Arcángel atacó fuertemente a Anuel, este le ha hecho un llamado de atención. Y es que Arcángel quiere que le tire y que demuestre que es el rey del trap. Demuéstralo a tu fanático que es verdad que tú eres el dios del trap. Pero eso sí, hay algo bastante claro y es que no puede mencionar a su hermano fallecido. Como mencionan al hermano mío, se va a joder todo el mundo. Los que lo mencionen y los que lo apoyen. Así es como estos personajes que solían ser amigos han terminado envueltos en ataques simultáneos entre ellos. Ahora ya te enteraste de lo que verdaderamente está pasando. Así que cuéntanos tú qué opinas de todo esto. Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. Te leemos. Real hasta la muerte, real hasta la muerte. No te quites cabrón.